Tradición. Tradición es lo que año con año realizan fieles del Mercado Municipal 25 de Agosto, ubicado en Huixquilucan, Estado de México. Con fe, cada 24 de julio salen en peregrinación a visitar a la Morenita del Tepeyac, para agradecerle los favores recibidos. Desde muy temprana hora comienza la tradición, adornando a su sagrada imagen. También, arrieros de la zona regional ofrecen sus pasos para alegrar y acompañar a la guadalupana. ¡Gracias! Arrieros, hombres, mujeres, ancianos y niños, toman punto de reunión en la Glorieta de Peralvillo, donde se disponen a participar de esta expresión popular hacia el máximo santuario de la Virgen de Guadalupe en América Latina, la Basílica. Caminando con entusiasmo y alegría por esta avenida, la Calzada Guadalupe, ubicada al norte de la Ciudad de México y después de casi ya tres horas de caminar, llegan al atrio de La Villita. Donde con respeto elevarán oraciones y agradecimientos en la Santa Mesa. ¡Gracias! 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 ¡Aumenta, señores, nosotros, la fe, la esperanza y la caridad para que cumplamos con amor la vieja! Una vez concluida la Eucaristía, ya también como parte de la tradición, los arrieros de San Antonio de Padoa, como así se hace nombrar, veneran a la Virgen de Guadalupe ofrendándole su danza. ¡Gracias! Música ¡Gracias! Música Ya que por último elevarán cantos de despedida para que juntos con la comunidad del mercado emprendan el regreso a su pueblo Wisklucan, con deseo e ilusión de regresar el próximo año. Música 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 Música